¡Estamos haciendo la diferencia! ¡Y lo nuevo es Mamba! ¡Ella! ¡Hueva! Ayer te vi, estaba sola por ahí De repente me mirabas y noté que algo pasaba Me gustas a mí, esta canción es para ti No tengo palabras para decir lo que siento por ti Si supieras cuánto yo te quiero Si tú supieras que por ti yo muero Si tú supieras que tú eres mi cielo Si tú supieras que en verdad te anhelo Si supieras cuánto yo te quiero Si tú supieras que por ti yo muero Si tú supieras que tú eres mi cielo Si tú supieras que en verdad te anhelo No Y con ritmo y sabor Desde que te vi Como yo a decirte que sin ti Todo lo que hago es por ti Cada día tú me haces más feliz Es que yo te quiero Es que yo te quiero tanto y quiero cuidarte Pase lo que pase yo quiero amarte Tú eres muy bella, toda una doncella Entre toda reina tú eres una de ellas Si supieras que sin ti Si supieras cuánto yo te quiero Si tú supieras que por ti yo muero Si tú supieras que tú eres mi cielo Si tú supieras que en verdad te anhelo Si tú supieras que en verdad te anhelo Y tú aunque en verdad te anhelo Y con mi suspicion Si supieras cuánto yo te quiero Si tú supieras que por ti yo muero Si tú supieras que tú eres mi cielo Si tú supieras que en verdad te anhelo Si supieras cuánto yo te quiero Si tú supieras que por ti yo muero Si tú supieras que tú eres mi cielo Si tú supieras que en verdad te anhelo